Inmersión diaria en la palabra profética Serie, Palabra, Vida y Edificación Evangelio de Juan Mensaje 19 La cura por la palabra Lectura bíblica Juan capítulo 4 versículos 46 al 54 Y Juan capítulo 5 versículos 1 al 18 Martes 17 de octubre 2023 La palabra que sale de la boca de Dios hace su obra Cada palabra que Dios habla en cada momento es para realizar su obra En la historia de la iglesia muchas enseñanzas y doctrinas fueron producidas Creándose el hábito de discutir doctrinas y teologías Eso llevó al pueblo de Dios a perder el sentido de que la palabra que sale de la boca de Dios Es la que hace su obra Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para que la envíe Isaías 55 versículos 10 al 11 La palabra que Dios habla a la iglesia no es para ser acumulada Ni para crear un repertorio de predicaciones La iglesia necesita ejecutar la voluntad de Dios Y para eso necesita oír la palabra que viene de su boca Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para que la envíe Isaías 55 versículos 10 al 11 La palabra que sale de la boca de Dios es viva Y da dirección a la iglesia El secreto de la iglesia en Filadelfia Es que a ella le fueron destrancados los tesoros de la palabra profética La obra de Dios avanzó mucho en estos años Debido a esa palabra Que no tiene origen en un hombre Sino en Dios que lo usa como canal Por esta causa yo Pablo Prisionero de Cristo Jesús Por vosotros los gentiles Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios Que me fue dada para con vosotros Que por revelación me fue declarado el misterio Como antes lo he escrito brevemente A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos Me fue dada esta gracia De anunciar entre los gentiles El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Efesios capítulo 3 versículo del 1 al 3 y versículo 8 La palabra de Dios no se entiende con la mente lógica Sino con el espíritu Si pudiésemos entender con la mente humana de forma lógica Todas las cosas de Dios no necesitaríamos de él Dios está mucho más allá de la comprensión de la mente lógica del hombre Lectura complementaria Quien tiene oído, oiga Lecciones de Pérgamo y Teatira Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Amén La palabra de Dios La palabra de Dios No se entiende No se entiende Con la mente lógica Con la mente lógica Sino con el espíritu Si con el espíritu Si pudiésemos entender Si pudiésemos entender Con la mente humana Con la mente humana De forma lógica De forma lógica Todas las cosas de Dios Todas las cosas de Dios No necesitaríamos de él No necesitaríamos de él Dios está mucho más allá Dios está mucho más allá De la comprensión De la comprensión De la mente De la mente Lógica del hombre Lógica del hombre Amén Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!